Hola muy buenas, hoy os voy a hacer este vídeo muy cortito para enseñaros una cosa muy interesante, que es donde podemos ver nuestras ganancias en Dailymotion, que eso lo queremos saber todos, yo como sé lo que están produciendo mis vídeos, pues bueno, voy a empezar el proceso desde el principio, yo ya lo llevo un poco adelantado y vamos a empezar desde aquí, desde el canal, bien, estamos en el canal, vamos a editar el canal, como siempre, si nos abren otra ventana, por lo menos a mí, o que diga, perdón, en otra pestaña, y entonces, pues, el sitio está en Analytics, y se abre en otra pestañita, y bueno, aquí tenemos las visitas, y bueno, claro, este canal lo acabo de abrir esta semana, y no sé si llevo, creo que no llevo ni a los 10 vídeos que tengo, y bueno, apenas lo estoy empezando a promocionar, y tal, pero bueno, ya he tenido algunos resultados, aquí me está llegando de este sitio, visitas, y toda esta clase de cosas, bueno, el caso es que queríamos saber cómo, cómo, de dónde están los beneficios que sacamos con nuestros vídeos, estos son los minutos vistos, y aquí ya tenemos un apartado que pone modernización del vídeo, el chat plus, y aquí aparece, entonces, aquí, ¿qué te dice? en qué día ha sido, la cantidad de impresiones que ha tenido el vídeo, el CPM, que es el costo por mil impresiones, que ya todos los debe sonar, esto es CPM, y estos son los ingresos que me ha producido, por un CPM, si por mil visitas es 1,91, por 16, me corresponde 0,3, 3 centavillos, y bueno, no sé si tengo algo más por ahí, no, aquí se acaba la lista, y no hay más páginas, entonces, de momento, esta es mi primera ganancia, con un vídeo de Dailymotion, mira, aquí también lo tengo reflejado, enero de 2018, ingresos de este mes, y bueno, espero volver dentro de unos días, con otro vídeo, en el que ya tenga más visitas, porque me voy a ocupar de eso, de enviar enlaces, de promocionar el canal, etc, etc, para así poderos mostrar, según vaya teniendo impresiones, pues las ganancias que me van sumando aquí, y bueno, os recomiendo que os hagáis vuestro canal de Dailymotion, porque así vosotros ya lo podéis ver en vuestro propio canal, porque ya veis que la cosa funciona y promete, entonces, con esto me despido, chao, chao, manu, chao, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.